El turismo es una industria que va creciendo enormemente, somos el segundo generador en el mundo de divisas, o sea que es una industria donde los gobiernos asientan sus ojos, no solo los inversionistas. Hoy somos el departamento con mayor inversión turística de Colombia, eso es algo muy importante, porque no es solo para la ciudad, es para el departamento, donde se destacan regiones como Urabá, Oriente Antioqueño, Suroeste, y por supuesto el Valle de la Burrá con el crecimiento en la industria hotelera. También es muy importante esta industria dentro de sus cifras, porque de acuerdo al estándar, por ejemplo, voy a poner solo uno de los ejemplos, un hotel de cinco estrellas o un hotel dedicado al tema corporativo de lujo, es un hotel que genera un empleo por habitación, entonces el índice de empleabilidad es muy alto. Adicional, la magia del turismo es el contacto con su gente, entonces es una industria jalonadora no solo de divisas, sino de desarrollo consolidado y competitivo para los destinos en la industria y para todo el destino en Colombia. También hay algo muy importante, si Colombia quiere ser parte de la OCDE, debe cubrir unas brechas en formalización, debe cubrir unas brechas en comercio y parte de todo lo que integra, aporta y contribuye la industria turística son básicamente esos temas, crecer en temas de formalización, crecer en temas de exportación, crecer en temas de articulación del entretejido empresarial, es uno de los temas que más aportará para que el índice de competitividad nacional crezca y podamos ser parte de este reto tan importante que tiene no solo el gobierno, sino el sector empresarial. A partir del crecimiento de la industria turística, llegamos a la conclusión que teníamos que analizar qué desarrollar para que la dinámica comercial y exportadora del país creciera. Llegamos a la conclusión que necesitábamos crear una plataforma comercial especializada en producto turístico colombiano que generara encadenamiento productivo con todo el ecosistema empresarial. Y empezamos a tocar puertas, a estructurar y llegamos a la conclusión después del acompañamiento de importantes universidades, no solo de Colombia, sino del mundo, que lo que íbamos a hacer era, a través de tres días, consolidar toda la oferta y demanda de la industria turística. Convocamos a los compradores especializados de viajes y turismo, aquellos que empaquetan todos los productos que disfrutamos, pero también invitamos al sector corporativo. Ese sector que lo tenemos en el segmento de la industria, viajes y convenciones e incentivos y los trajimos para que ellos, o los vamos a traer, para que ellos sean los actores y los constructores, porque encontramos que hay compañías que tienen un consumo superior a 17.000 noches de alojamiento o superior a 9.700 sillas aéreas y que era el mejor momento para encontrarnos. Entonces tendremos bajo dos días el mercado por volumen o compradores por volumen y diferente a todo lo que se da en el mundo, abriremos el último día al comprador final de viajes y turismo. Entonces es una oportunidad maravillosa para conocer primero la oferta turística colombiana y segundo, para relacionarnos nosotros los viajeros del común, porque siempre estamos a través de otro tipo de compañías, otro tipo de canales de comercialización, pero hoy vamos a poder tocar un poco la fibra y planear nuestras vacaciones en familia. Entonces es el momento para viajar con familia, amigos, en pareja, de acuerdo a la decisión, pero la oferta estará puesta bajo 360 grados, haremos un recorrido por las seis regiones del país a través de cada uno de los stands y allá los vamos a estar esperando para que por fin puedan planear unas muy buenas vacaciones en Colombia. En esta plataforma comercial especializada Colombia Travel Expo logramos retos muy importantes dentro de la articulación entre lo público y lo privado. Te voy a contar, grandes compañías nos están respaldando, pero también el respaldo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de Fontur, la gobernación de Antioquia ha hecho un rol muy importante, porque no solo nos respalda a través de la Secretaría de Productividad y Competitividad, donde tiene asiento turismo, sino que también se unió Gerencia Indígena, Secretaría de Agricultura y sobre todo la dirección del Instituto de Patrimonio y Cultura de Antioquia, que ha jugado un rol supremamente importante, entendiendo que el turismo y la cultura se unen y que eso genera derrama económica en los destinos, pero que también genera un movimiento muy especial para la conservación del patrimonio y la cultura de la gente. También contamos con el apoyo y una alianza muy importante con la Cámara de Comercio a través del Cluster de Turismo, el Medellín Convention and Visitor Bureau y diferentes compañías y articuladores que hacen equipo con nosotros en esta puesta de escena, que será el 4, 5 y 6 de octubre en el Hotel Intercontinental Medellín. Cotelco es la gremiación hotelera y turística de Colombia, llevamos más de 60 años en el país y más de 25 años aquí en los departamentos de Antioquia y Chocó. ¿Qué hacemos? Trabajamos por el fortalecimiento empresarial de la industria turística colombiana con un foco muy importante en la hotelería. Nuestro aporte parte de trabajar por el proceso de organización y estructura del sector, una labor muy importante de los gremios. También trabajamos temas de fortalecimiento empresarial, formación. Tenemos un programa muy exitoso que se llama Plan Padrino y es un proceso muy importante porque empresas grandes, establecidas y constituidas comparten sus secretos organizacionales con empresas que están empezando su proceso en la ciudad o en el departamento. También tenemos temas muy importantes que estructuran la promoción, comercialización de los destinos y por supuesto trabajamos en proyectos, políticas públicas y generación de la estructuración, la integración y las alianzas entre los gobiernos y el sector empresarial. Cotelco dinamiza la industria a partir de la posición, los resultados y los objetivos que se tracen nuestros corporados. Es algo muy importante. Y también la que se tracen los gobiernos. Cotelco que hace, escucha las voces, las dinámicas del mercado, las comparte con los gobiernos, apoya en la creación y generación de planes estratégicos, turísticos, trabaja en el tema de creación de políticas públicas y también entreteje o trabaja todo el proceso de crecimiento empresarial en acciones como networking, conocimiento de destinos emergentes y destinos ya establecidos para transmitir buenas prácticas, procesos de misiones comerciales, misiones de formación en otros lugares del mundo. Por ejemplo, la última fue ahorita aprender toda la dinámica de Turquía, en Suiza. Entonces, una serie de dinámicas que hacemos para que el sector se dinamice. Y esto también lo hacemos con todo el sector empresarial. Hablando de la industria turística, hace poco trabajamos un proceso de sostenibilidad donde trabajamos en compañía de agencias de viajes, restaurantes y hoteles y algunas empresas prestadoras de servicios de transporte turístico para lograr tener total destinos que anden bajo dimensiones sostenibles dentro del proceso económico, social y, por supuesto, el ambiental. Música 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 Música